un balance positivo primero porque acumulamos carga de entrenamiento después porque hemos dejado la puerta cero que era uno de los objetivos principales y por último porque creo que hemos tenido un rival en frente bastante competitivo tanto con balón como sin balón la verdad que me ha sorprendido la propuesta del equipo para bien nos han exigido mucho a nivel defensivo que era una de las cosas a las que veníamos a trabajar y contentos porque bueno hemos acumulado una buena semana de trabajo era rematado como un buen partido bueno sigues con seis bajas no sé si te preocupa alguna o no me gustaría que estuvieran todos la verdad pero sé que están trabajando muchísimo que están evolucionando muy bien que tiene una predisposición a estar cuanto antes y eso me da tranquilidad vamos a ver si la semana que viene ya se van incorporando poco a poco y vamos haciendo un bloque más consistente fichaje de neider ayer oficial por dos temporadas bueno lo demostró en el campo no si ya lo había dicho no teníamos ninguna duda de él de hecho ni deportiva ni física lo único que queríamos ver era que él se sentía seguro que recuperaba sensaciones y ahora vamos a exigirle muchísimo porque lo tenemos que poner a tope bueno tenéis 19 fichas en la primera plantilla cubierta ser que puestos quieres para cerrar ya de forma definitiva la plantilla bueno pues algo atrás y sobre todo algo arriba no sabemos que ahora mismo está solo mano del primer equipo como punta de lanza si es que estamos utilizando en alguna ocasión a ángel baena pero bueno un delantero más específico para que de trabajo para que de consistencia para que de también refresco mano o para que se peleen el puesto los dos bueno y atrás un lateral derecho un central si eso es un poco las necesidades que tenemos ahora mismo no vamos a confiar mucho en jordi pero necesitamos alguien también que cubra o que de recambio y después pues por supuesto un central no la idea es jugar siempre con línea de 4 pero bueno quizás durante algún partido tengamos que recurrir a la línea de 5 incluso bueno pues sabemos que es una posición muy importante que pueda haber lesiones que pueda haber sanciones sobre todo en todos bueno queremos estar muy armados hay una parte de atrás y en cuanto a los jugadores del polvorín gran como es como ver a los jugadores respondiendo los veo muy bien la verdad ya lo había dicho el primer día me han sorprendido ya no sólo por la actitud de la ilusión no que se suponía que al venir con el primer equipo iban a dejarlo todo pero tiene un nivel técnico alto están cogiendo una capacidad condicional importante y bueno ya lo han dicho el director deportivo incluso presidente no que vamos a ir a una plantilla corta y vamos a utilizarlo